Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, esto es Esquina del Cine número 81, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida también al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes. ¿Cómo estás señor Brijandes? Muy bien, aquí un gusto poder hablarles de una gran película, voy a dar mi review al principio porque no ocupo decir más que decir que es una gran película, pero ya entraremos en detalles y como sabemos que las películas de señor o bueno tanto dirigidas como producidas de J.J. Abrams tienen siempre ahí sus secretos y misterios, de pronto si se nos escapa algún spoiler no se alarme. Pondremos una alerta. Sí, sí, porque es posible que hablemos de algunas revelaciones que ocurren en la película, así que pues bajo su propio riesgo. Así es. Avenida Cloverfield 10, que es como le pusieron a la película que pretende ser o es, o como ustedes lo quieran interpretar o lo vayamos interpretando conforme, bueno en el transcurso del episodio, es la secuela de la cinta de 2008 si no me equivoco, Cloverfield. Así es. Producida por J.J. Abrams, Bat Robert, su compañía, dirigida por Matt Reeves, que ahorita ya está en la saga de Star Wars. No, y en Daredevil también fue productor de la primera temporada. Matt Reeves, ¿verdad? Entonces, como ustedes bien se acuerdan, en la primera parte, o en Cloverfield, se desarrollaba una historia de cámara en mano y desarrollaba una, lo que podría llamarse como una historia moderna de Godzilla en Nueva York. Sí. ¿No? Entonces, después de tantos años, ahora en el 2016 sale esta secuela, que hay que mencionarlo, ¿no? Originalmente era un guión del director Dan Trachtenberg. Ajá. No, Trachtenberg, perdón. Sí. Que no era precisamente, no estaba vinculado directamente con Cloverfield. De hecho, si no me equivoco, tú me... Se llamaba Valencia o The Cellar, ¿no? Que es como la bodega o el sótano. Así es. Y que, posterior a esto, pues, le cayó, cayó en manos de J.J. Abrams y dijo, pues, si lo dejamos así, puede ser una película indie que no, que no, este... Sin pena ni gloria, ¿no? Esas barreras comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si le ponemos ahí una pequeña relación con Cloverfield y filmamos esta película? Y de hecho, se lo pasaron también por las manos de Damien Chazelle, que para los que no lo conozcan. Ah, sí, cierto. Es como de mis nuevos directores, entre Denis Villeneuve y Drugo Dard, son estos directores nuevos favoritos. Este... Director y guionista, ¿no? Está Damien Chazelle, que dirigió Whiplash. Ajá. También es guionista, escribe una película que se llama Gran Piano, y de hecho, estaba leyendo que originalmente Damien Chazelle iba a dirigir esta película, nomás que se comprometió con una pequeña llamada Whiplash, entonces dijo, no, pues, ahí que lo dirija alguien más, y curiosamente cae en manos... Se ganó unos Óscares y dijo, bueno, hice bien. No, y que... Y cayó en manos de un director, este... Primerizo, que también esto de pronto puede ser dudoso, pero ahorita ya que entremos en el review de la movie, pues, ya quisieran muchos directores tener un devote así, ¿no? Sí. Entonces, esto lo mencionamos porque también muchos se preguntan como que qué relación puede tener con Cloverfield. No vamos a ver una cinta de cámara en mano o en primera persona, no vamos a estar en Nueva York tampoco como la primera película, no va a haber militares ni nada por el estilo. La historia prácticamente se desarrolla alrededor del personaje que interpreta a Mary Elizabeth Winston, que va huyendo de su casa, tiene un accidente y de repente despierta en un sótano o en un búnker. En un búnker con tantibombas, ¿no? Así es, este, que lo maneja John Goodman, espléndido, y conforme se desarrolla la historia, pues, vamos, vamos enterándonos poco a poco qué es lo que está realmente sucediendo. Entonces, Schoenery Handels, por favor, sus comentarios respecto a venir a Cloverfield 10. Pues, como dije al principio, es una genial película y ya con eso digo todo, ¿no? A mí me encanta, a mí la Cloverfield original me encantó, creo que en su momento, en el 2008 el cine este en cámara de mano todavía no estaba tan sobreexplotado como ahorita, ¿no? Digo, ya no es la primera película que se hizo, sí, ya habían salido otros ejemplares, no sé si Actividad Paranormal sale ese año, sale un año después, pero ya estaba como apenas el principio, como... Creo que salió un año después. Creo que, ajá, es como esa oleada de cine cámara de mano que ahorita ya lo vemos en todos lados, este, todavía no se daba. Y aparte lo que tiene ahorita ese cine en cámara de mano que a mí de entrada ya no me gusta tanto, es que es una excusa como para hacer cosas baratas, ¿no? Como, ah, grabas mal todo y como que se mueve y no salen nunca fantasmas y nomás al final allí un brinco, ¿no? En el última toma y ya con eso excusas a una película barata de horror. Cloverfield de una manera balanceó el cine comercial, como dices tú, este, una especie de Godzilla moderno, pero visto a través de una cámara de mano. Entonces esta combinación de elementos creo que la hicieron única, especial. Ahora, esta secuela o secuela espiritual o seco simultáneo, ¿no? Porque se puede creer que hasta incluso sucede al mismo tiempo que Nueva York. Ajá, ajá, por eso lo comentamos al principio. También, ahí como que no. Hace cosas distintas, pero es muy similar en el sentido de que es una película indie que usa un recurso narrativo que usan mucho los indies de que una sola locación, tres personajes, no te compliques, pero lo balancea y aquí pueden entrar mejor los spoilers, ya con una revelación espectacular de Hollywood, ¿no? Entonces eso puede ser como lo bueno o lo malo para muchas personas. Creo que los detractores, incluso ahí escuchábamos unas opiniones de que a gente le gustó al principio, pero luego al final ya no. De hecho, saliendo de la sala, ¿no? O puede ser como viceversa de que al final, ¿por qué no la movie tuvo más efectos, no? Pero incluso si ven el trailer, digo que tú decías que les ibas a recomendar que no lo vieran. Sí. Pero si se los ponen ahí en la sala, si van a ver otra cosa y se los avientan o por X o Y terminan. Cierren los ojos. Viendolo. Cierren los ojos, pero si por alguna razón no tienen que ver, pues ya el trailer les revela qué se ve y qué sale. Entonces, pues bueno, me refiero a que siento que es una combinación perfecta y que creo que le beneficia que haya sido parte de la saga Cloverfield en lugar de perjudicarle, cosa que a lo mejor gente podría opinar. Yo siento todo lo contrario. En el sentido comercial, sí. Creo que le beneficia en lo comercial, pero también las expectativas, porque a lo mejor ahorita ya hablamos de eso, pero aunque no haya visto el avance, yo no lo había visto, pero entras a la sala y la película se llama Cloverfield, ¿sabe? Si ya vimos la uno, sabemos que va a pasar eventualmente. Entonces, pero el 80% de la película, dices, no ha pasado nada de lo que espero. Más vale que el último 20% me satisfaga. Y el último 20% de la película, a los que entramos esperando Cloverfield, nos satisface, ¿no? Los fans de la ciencia ficción y del género. Entonces, creo que es una de las cosas y puedo decir mil cosas más, pero no sé qué quieras comentar. Bueno, ya lo comentamos, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. A mí lo que me gustó, me impresionó fue, y siempre lo he dicho en las críticas que hago, que a mí algo que siempre valoro mucho de una producción son las actuaciones. Aquí en esta cinta no tenemos rostros Star Power, como dices, pero tenemos a tres. Bueno, el chico no lo ubico muy bien, pero tenemos a dos estupendos actores, la joven María Elizabeth Winston, que yo no sé por qué no está ella como en una categoría más alta, es una estupenda actriz, aparte que muy bonita, pero es muy, muy buena actriz, y John Goodman. John Goodman es un actor que últimamente está como que agarrando papeles muy interesantes, lo estamos viendo en muchas películas, a lo mejor no como protagónico. Digo, nuestras generaciones lo recordarán como Pedro Picapiedra en los Winston. No, en Roseanne, no, no, tenía un show de interrupción también, ¿no? Ah, sí, o como Babe Ruth, ¿no? La película de béisbol, entonces, pero este estupendo actor, creo que estos tres, sin saber mucho de ellos, porque la película no dura tanto, tiene un ritmo frenético, aunque están encerrados, tiene un ritmo frenético, pasan cosas rápidas, sin embargo, no ocupamos como que nos digan todas las cosas, porque estos actores, a través de su interpretación, a través de cómo se comportan, creo que nos dicen más, que nos pudieran haber dicho un flashback, o un, sí, sí. O un dato extra, creo que el comportamiento que tiene John Goodman, que es perturbador, porque no sabe realmente qué está pasando. Sí, hay, hay un balance entre perturbador y como cálido, ¿no? Ajá. Pero raro. Pero es que solamente, yo creo que solamente actores como ellos lo pudieran haber hecho, porque María Elizabeth Winstead, entre su, su, o sea, entre el no saber qué está pasando, su desesperación, el querer escapar, el que ya, el ya que tenerse que acoplar como que, bueno, entonces sí será cierto. Sí, sí, sí. Esto que hace John Goodman entre perturbador y buena onda, es lo que más, más te, te mete en la película, y no ocupamos a ver más, te digo, el ritmo es frenético, sin embargo, creo que eso es un elemento muy interesante, lo que hace el director en una locación tan pequeña, mantenerte en ese nivel de, 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 incluso de adrenalina, porque hay ciertas secuencias, no vamos a revelar. Sí. Hay ciertas escenas que sí te meten en una situación que dices tú, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y a mí sí me hicieron dudar, ¿eh? Al final yo dije, yo ya había visto el avance, pero en mi mente dije, si yo no hubiera visto el avance, realmente hubiera creído que había una relación con Cloverfield, no en el sentido de la película directamente, sino con estos seres extraterrestres que están en la tierra. Yo creo que la película sí necesita esa, esa relación con Cloverfield, porque si no, hubiera sido una película indie, atrapados en una sola ocasión cualquiera, o sea, creo que ese estupenda, pero. Ese final no lo iba a poder lograr una película indie, por el presupuesto, por los efectos que tienen al alcance, o sea, hasta referencias ahí, este, a Poltergeist, ¿no? Con la casa y las ventanas que brillan, o sea, de pronto creo que tiene muchas referencias, hasta Aliens incluso, ¿no? A mí se me ocurre mucho, digo, esto también va a entrar en la categoría de spoilers tal vez, pero a mí me gusta mucho el arco de la actriz de, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. María Elizabeth. Ah, el personaje. No me acuerdo el personaje, ¿cómo se llamaba? Michelle, ¿no? Creo. Sí. Este, porque es esta chica que está escapando, ¿no? De hecho, pues, huye de su marido, ¿no? Que es la voz de Bradley Cooper, por si no sabía, ¿no? Sí, sí, sí. Nomás es la voz, no sale, es como el Rocket Raccoon, ¿no? Nomás es su voz. Ella está escapando del matrimonio, está escapando de un montón de cosas, es atrapada, empieza como víctima, tiene un arco de víctima y poco a poco a lo largo de la película se empieza a convertir como una Ripley moderna, ¿no? Como una heroína de acción y, pues, al final, ahí lo, digo, lo van a ver. Spoiler alert. No, pues, les avisamos al principio, así que no me pueden culpar. Sí, hay extraterrestres al final. Sí, hay, tiene una, tiene una transformación ella ya hasta de heroína de acción, pues, y eso, hasta el traje que sí. Entonces, eso, eso me gusta, pues, esos elementos que apelan como a los más geeks, ¿no? A los que somos fans del sci-fi, pero eso es lo que yo le aplaudo a la película, pues, porque al fin y al cabo, eso es lo que estábamos esperando de alguna manera los fans, ¿no? Y los fans de J.J. Abrams y etcétera, etcétera. Y yo creo que también, hablando de los actores, digo que es una parte que me gusta, pero también la otra estrella de la película, yo diría que es el libreto del director. Creo que, no solamente el libreto, porque también el director, conforme filma la película, pues, a lo mejor hay ciertas modificaciones. Sí, sí, sí. Pero hay tal precisión, créanme, no hay relleno, no hay situaciones, los personajes no actúan de manera estúpida, porque luego estas películas tienden a orillarse, porque, ¿por qué hizo eso si la película iba por este lado? Sí, sí, sí. ¿Por qué hizo esa estupidez? No hay esa situación, no hay relleno, no hay inconsistencias, a lo mejor una o dos, pero realmente a mí me pasaron desapercibidas, no puedo decir, pero que no hubo ningún error, pero todo por el final, ¿no? Que a lo mejor la gente puede decir, no, ¿por qué el final tendió a eso? La gente que no sabe lo que decimos, a lo mejor eso puede ser el error para el público. Sí. Pero no lo hay si ustedes están relacionando todo lo que está sucediendo, e incluso, no es precisamente que la relación sea con nuestro monstruo gigante, estamos ante una invasión extraterrestre que incluso yo relacionaría un poquito con Super 8, de J.J. Abrams, que están hablando de esta llegada como de seres extraterrestres a la Tierra y que cada quien lo está manejando como puede, ¿no? Entonces, incluso, te digo, yo no relacionaría solamente con Clovers, sino... J.J. Abrams como tiende a hacer estas conexiones, estas sorpresillas o easter eggs, ¿no? Que puede haber. Digo, no lo están diciendo con esa, pero yo en lo personal la relacionaría también con esa película. Pero incluso, bueno, regresando a lo que decía del libreto, creo que está tan bien realizado, tan bien escrito, que lo que pasa tiene que pasar, las consecuencias son las lógicas dentro del universo que están desarrollando, y creo que eso es lo que yo ameritaría como el gran logro, las actuaciones y el libreto, e incluso, pues, obviamente, el director, que es el que se está haciendo cargo de todo lo que está sucediendo. Y repito, el hecho de que sea un director primerizo que sea su primera película, o sea, ya le van a llover ofertas, a la tono de los sorprendas y lo ven dirigiendo Star Wars episodio 20, ¿no? Digo, ya están haciendo un grupo de esos directores. Y es amigo de J.J. Abrams, entonces ya entró por la puerta grande. Si no se integra a esta nueva trilogía, porque ya están, ¿no? Colin Trevorrow, Matt Reeves y Ray Johnson. No, sí, lo dudo mucho porque ya son ellos. Sí puede entrar a... O a de las solitarias, como tipo Rogue One o algo así. Bueno, porque ahí está Matt Reeves. Vienen la de Han Solo y vienen como ese tipo de películas que a lo mejor él podría... Digo, sería genial si se va a traducir como ese talento y sobre todo al final lidiar, pues, consecuencias de acción que, yo repito, después de que el película te mantiene tan tenso... Sí. Creo que ese final explosivo es lo que me encantó, pues, ¿no? Y las transformaciones de los personajes, ya lo mencioné yo un poquito, por ejemplo, John Goodman, yo creo si llega de pronto a los niveles de un Jack Nicholson en The Shining, ¿no? Sí, sí, sí. La escena del cuchillo, o sea, eso está curado, o sea, me digo... Sí, sí, también, o sea, sí está... Es impactante. Es muy fuerte, digo, no es... Y también como que en la película nunca se aventura por nada como sexual o algo por así, pero hasta incluso está como implícito, tal vez una tenue capa de abuso del hombre... Ah, bueno, de ese trasfondo que vamos... Hay como un pasado ahí del señor con niña... Sí, 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 con una niña desaparecida. Entonces, hasta ese es útil, que digo, ni siquiera lo explora, yo creo que ni el 5% de la película, pero está ahí en el fondo de nuestras cabezas. Porque ni es necesario, porque con esos actores que te transmiten todo... Ah, no, sí, pero el hecho de que... Ajá, te abre, te hace como un panorama, como interprétalo como... El hecho de que Michelle aparezca despierto después del accidente en calzones y encadenada, pues tu mente también puede... O sea, sí puedes... Y luego John Goodman medio perturbador y... Sí, sí, todo eso... Pero eso es parte de lo que... De la atmósfera que te genera, al menos me generó a mí, ¿no? De que... Y más si tú crees que se va a ir por un tono realista la película y dices, no, pues... Mira esto, ¿no? Como Black Snake Moon, esa referencia que creo que nadie ha hablado de esa película en... Samuel L. Jackson. ...10 años, pero sí, ¿no? Que sale con Christina Ricci. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Que lo tiene encadenada en su casa todo el tiempo, ¿no? Es cierto, que dices ahí, ¿qué está pasando, no? Entonces, vean esa película, es olvidada por todos, pero tiene cosas curadas. Y sí los invitamos, la película se estrena el viernes 15. Sí. Entonces, por ahí... Sí, pues si ven este programa antes, pues ahí espérenla, si lo ven después, pues ojalá ya se hemos servido de inspiración para que la vayan a ver. Y de entrada yo digo que ya es mi película favorita en lo que va del 2015. Ah, palabras mayores. Sí, sí entra en esa categoría. Bueno, no hemos visto nada sorprendente. En escasos tres meses, aparte que los estrenos han estado un poquito escasos. Bueno, estrenos interesantes. Bueno, esos son nuestros comentarios sobre Avenida Cloverfield 10. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales en facebook.com diagonal esquina del cine. Y nos sigan por... ¿Soy me Brihandes? Pues me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Brihandes. Y a mí me pueden seguir en Twitter por arroba esquina del cine, arroba esquina del cine, perdón. Donde pueden, este... Los vamos a enlazar a todo lo que es el canal de YouTube, donde tenemos este y otros programas con las críticas de cine. Entonces, nos despedimos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.